Vacío Vacío y solo me encontraba Sin esperanza y sin fe Sin saber amar, pues no me amaba a mí Ni menos a los demás Y a pesar de todo esto Me abrazaste con tu amor Sabiendo bien quién soy Y mi realidad, mi vida la cambiaste Ahora soy libre Y puedo gritar de tu amor Ya no tengo miedo Sanaste mis heridas Hoy canto de tu amor En libertad Y ahora soy libre Y puedo gritar de tu amor Ya no tengo miedo Sanaste mis heridas Hoy canto de tu amor En libertad No quiero que ya los recuerdos Abuse mi mente Quiero que mis ojos solo te vean a ti Yo sé que soy débil Pero te amo En mis flaquezas tu gracia sobreabundará Y en mi pobreza Y en mi pobreza Diré soy rico Todo hacia mí Me hace vencer a la maldad No vivo en tinieblas Soy tu amigo Vivo feliz Porque tu amor me sostendrá Y ahora soy libre Y puedo gritar de tu amor Ya no tengo miedo Sanaste mis heridas Hoy canto de tu amor En libertad Y ahora soy libre Y puedo gritar de tu amor Ya no tengo miedo Sanaste mis heridas Hoy canto de tu amor En libertad Y en mi pobreza diré soy rico Tu gracia en mi me hace vencer a la maldad No vivo en tinieblas, soy tu amigo Vivo feliz porque tu amor me sostendrá Y ahora soy libre Y puedo gritar de tu amor Ya no tengo miedo, sanaste mis heridas Hoy canto de tu amor en libertad Y ahora soy libre Y puedo gritar de tu amor Ya no tengo miedo, sanaste mis heridas Hoy canto de tu amor en libertad Hoy canto de tu amor en libertad